Voy a dejar apartar el que ganasó Eh 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 tag tag ¡A mi cola de aquí! ¡Tecatelo, Dios y Dios y Dios! Mmm! Hay colas, te haslo de forma linia ser ¡Caca! ¡Valo se! ¡Va lo se! ¡Da! ¡Waah! ¡Aree, aree! ¡Tengo homenaje! ¡Conocha, ¿es lo que está en el asesio? ¡No haja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ya de repenteוצó mi la misma casa! ¡Eso! ¡Eso te pantalabrara! ¡Pues a ver el barco! No sé, el barco no sabe dónde qualifying. No sé si quieres ver el barco. ¡Ah, bueno! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Oh Oh ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Puedo ver eso? ¿Puedo comer bien? ¿Puedo comer bien? ¿Me está bien? ¿Puedo comer bien? ¿Estas en el tipo? ¿Puedo ver que hay más? ¡Como! ¡Puedo comer bien! ¡Despule tu no te hiero! ¡Ah! ¡Despule tu no te hablo! ¡Despule! ¡¿Tes esto, si quieres, no te tienes por tu páspiño? ¡No! ¡No! ¡No se tienes que dejar tu casa! ¡Eas que te despedimos de un salto yo leo! ¡Y por eso se estara así! ¡Acai de alguien! ¡Dimo! Como está aquí, ¿caldes? ¡Caldes del pared? ¡Caldes las pierces, vamos! ¡Terminad, ¿por qué está pasando aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.